Este está el empate para Zaraperos, la ventaja en la inicial. Matazo largo, alto, profundo. Jardín izquierdo y centrada en la pelota, cobra altura y distancia. Y esto del otro... ...de mano barra. Se va para la calle, Rainer Rosario se lleva. A dos por delante. El décimo de la campaña para él, con puro Sarape Power. Saltillo le da la vuelta al juego, Zaraperos está delante. Cinco carreras por tres. Por todo el central la sacó, así, Rainer Rosario.